El dolor de los familiares y amigos de Rocío Adames, de 17 años, muerta por su pareja y suegro, se hizo más notorio al momento de que su padre, Michael, dirigía unas palabras públicamente. Las palabras de su progenitor estuvieron cargadas de desconsuelo y coraje. En medio de una mochedumbre que lo acompañaba, el señor comenzó diciendo, fue un cobarde. —Prometo vengar la muerte de mi hija con mis propias manos —expresó el hombre al referirse de los responsables que le quitaron la vida a su hija, quien en 25 días iba a cumplir 18 años. Según trascendió, Rocío fue ultimada de varias estocadas por su novio y luego recibió varios disparos de parte de su suegro. Sobre el suceso, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que ambos hombres se encuentran prófugos y que fueron identificados como Luigi, hijo, y el padre, Víctor. —Sí, porque ya él no peleaba con un hombre. Él no peleaba con un hombre. Fue con una niña inocente que mató a 25 días para cumplir 18 años. Él no estaba peleando conmigo. Tiene suerte de estar viviendo que yo no estaba en el lugar. Y yo voy a vengar su muerte, aún sea con mi propia vida. Sus amigos y vecinos la recuerdan como una persona con todo un futuro por delante, enfocada en estudiar y con un comportamiento ejemplar. Por eso exigen que el crimen no quede impune. Y fue una muchacha, por lo menos en lo que yo la conocí, fue una muchacha obediente, porque tú la llamabas a un consejo, ella obedecía. Sí que era una joven que estudiaba, claro, una muchacha todavía con un futuro por delante. Que se haga justicia, porque no fue una cualquiera que él mató. Fue una muchacha, que desde chiquita vivíamos jugando juntas. Por el hecho, hay un sospechoso que permanece prófugo, según la policía, pero los familiares de la víctima sospechan que un hijo de este también participó en el crimen en su condición de expareja de Rocío. Y así parece evidenciarlo un video que circula en redes sociales. La Policía Nacional persigue de manera activa a un señor identificado como William Eligio, apodado Píctor, quien está siendo señalado como el presunto autor de la muerte de esta joven de apenas 17 años, a la cual propinó dos disparos. De acuerdo a las primeras versiones, Rocío Adames fue ultimada de varios disparos el pasado viernes en la comunidad Villa María de Pantoja, perteneciente al municipio Los Alcarrizos. Samuel Guzmán, CDN